A partir de ahí, Moody's, evidentemente, empiezan a ver algunos que esta situación de incertidumbre, esta actuación del Partido Socialista, que no es capaz de decir cuáles sus planteamientos, que pretende unirse a grupos políticos con ideas que no van a convencer a nadie, que no son buenas para generar crecimiento económico y empleo, Moody's da un aviso. Pero aquí todo el mundo da un aviso que corresponde a los resultados, que es España, es el país que más crecimiento económico ha generado en Europa el último año. Bueno, esta es la batalla que algunos estamos dando, que otros no quieren que demos, pero que seguiremos dando porque creemos que es la buena para el conjunto de los españoles.